Hola amigos, es un placer saludarles de nuevo. Esto es Hechos Internacionales. Una vez más, bienvenidos a nuestro canal, donde les estaremos informando sobre las últimas noticias de Venezuela y el mundo. ¿Ustedes saben lo que pasó en Turquía? Desapariciones en pleno día, ciudadanos indefensos que son cargados por la fuerza a bordo de camionetas por agentes de seguridad vestidos de civil, misiones rápidas en el extranjero, para ir en búsqueda de personas que hace tiempo abandonaron Turquía buscando una nueva vida. Eso pasó luego de la noche del fallido golpe en el año 2016, que por algunas horas hizo temblar el poder del presidente Recep Tayyip Erdogan. Desde allí comenzó una cacería de brujas que ha afectado a cientos de miles de personas que abarcan militares, docentes, intelectuales, gente común. La derecha quiso tumbar a este dictador, pero fallaron. Desde allí se convirtieron en blanco de cacería. Esto que les estoy narrando se va a quedar pequeño con lo que sucedería si se materializara un intento de golpe infructuoso de la derecha contra Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Quieren saber por qué? Antes de darte todos los detalles de esta noticia, no olvides activar la campana de notificaciones y suscribirte para que recibas siempre toda la información actualizada sobre los temas de tu interés. De igual forma, aprovechamos para darte las gracias por seguir nuestro canal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con las noticias. No necesitan los esbirros del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN y de la Contrainteligencia Militar, un libreto cubano para matar. Solo necesitan un relato, una puesta en escena, un ministro que abunde en detalles sobre una supuesta conspiración, un complot más, un intento de magnicidio, otro más, y la amenaza para eliminar a ministros y funcionarios del Estado. Allí está la orden, allí está el libreto, de Nicolás Maduro el cruel, el tirano, como bien suele decir ahora el expresidente de España, Felipe González. Desde que se sentó en la silla del Palacio de Miraflores, Maduro no ha hecho más que cumplir esa sentencia. Tampoco necesitaba el ejemplo de Recep Tayyip Erdogan arremetiendo contra la oposición turca para lanzar esa sentencia que, más que intimidatoria, define al personaje que usurpa el poder en Venezuela. Ya la suma de muertos asciende a 200, es la cuenta del régimen de Maduro, un saldo que, siendo un escándalo, no expresa de manera correcta lo ocurrido. Las cifras son frías en perspectiva. Otra cosa es decir que son muertos de la represión y la tortura, brutales asesinatos a la luz del día, en el silencio de la noche, en las calles y en las plazas o en las cárceles de lo propio. No es gratuito que el régimen de Maduro esté bajo observación de la ONU, desde que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dejó en Caracas una representación permanente de su oficina. Porque Maduro encarna la represión. Es suyo el plan de convertir la Guardia Nacional en una maquinaria como nunca antes vista en Venezuela y cuidados en América Latina. Es suya la decisión de las Fuerzas de Acciones Especiales, mejor conocidas como la FAES, que aniquila gente en los barrios. Es suya la decisión de perseguir, de allanar y de mentir. De acorralar al Parlamento, de mandar al exilio a los diputados, de empujarlos al asilo en sedes diplomáticas. Es él quien hace posible la masacre de Santa Elena de Guairén. Es él quien permite el activismo de los colectivos paramilitares violentos. Es de él la idea del terror rojo en estos tiempos. En verdad, Erdogan es un niño de pecho comparado con Maduro, y a lo mejor todavía no hemos visto al peor Maduro. O quizás un aspecto que defina lo peor que puede llegar a ser, es la insensibilidad manifiesta ante el éxodo de los venezolanos. Dirá también que son mentira las caravanas de mujeres, jóvenes y niños por las carreteras andinas, por los páramos de Colombia, Ecuador y Perú. Maduro sabe, y cómo no va a saberlo, que en las cárceles del SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, se secuestra y se extorsiona. El mismo Maduro me lo dijo recién recibí ese organismo y me ordenó transformarlo. Así lo dijo el exdirector del SEBIN, el general Manuel Christopher Figuera, ahora refugiado en Estados Unidos, después de conspirar contra Maduro, al convencerse de que él es el culpable del desastre nacional. Pero en el SEBIN, un personaje como Walid Macle, el primer capo de la droga venezolano, con rango internacional y vinculado al poder chavista desde tiempos de Hugo Chávez, goza de privilegios y poder. Tanto que hasta grabó en video un mensaje contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, enemigo de Maduro. Maduro sabe que sus corpos matan, fuera y dentro de las paredes siniestras. El asesinato del capitán de corbeta, Rafael Acosta Révalo, no es el primero. ¿Qué pasó con el mayor Jesús García Hernández, encontrado muerto en extrañas circunstancias en un hotel cercano a Caracas? ¿Qué pasó con el concejal Fernando Albán? Lo lanzaron del piso 11 del SEBIN. Todavía se esperan respuestas. Por más que el régimen diga que investiga, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar no requieren del libreto cubano para matar. Porque el propio jefe de la Contrainteligencia, el general Iván Hernández Dala, está bajo sospecha. Bajo sospecha de ser uno de los protagonistas de la mega conspiración del 30 de abril. En consecuencia de ello, la Dirección General de Contrainteligencia Militar está obligada a complacer al amo que se declara cruel y sanguinario. Cuando dice lo que dijo sobre Erdogan, como el amo es cruel, yo también lo soy. Son pautas que se cumplen en los fascismos, en las dictaduras, en los comunismos. Sobran los ejemplos en la Unión Soviética, en Cuba y ahora en Venezuela. El exministro de Economía de Chávez, Jorge Giordani, planteaba hacia el año 2015 la posibilidad de que apareciera en Venezuela el Pinochet Bolivariano. Terrible monstruo, terrible porque no es militar. Es un civil y se llama Nicolás Maduro. El general Christopher Figuera, antes seguidor de Maduro, dice hoy que las atrocidades en Venezuela no pueden ser responsabilidad de otra persona, sino de Maduro. Ojalá él reconozca que es el responsable de tan monumental desastre. Rafael Ramírez suele insistir en que las violaciones de los derechos humanos en el país no se pueden achacar a un exceso de uno que otro funcionario que luego es sometido a la justicia. No, cada vez queda más claro que la violación de los derechos humanos en el país es una política de Estado impuesta por Nicolás Maduro, donde están involucrados todos los poderes, el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y también el SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Señala Ramírez que esta política represiva tiene su epicentro en el gobierno y desde la presidencia, el mismo Maduro decide y dirige, junto al grupo de cinco que tiene todo el poder del país, las acciones de represión abierta y brutal contra cualquier factor político que se le oponga, sea este de la oposición tradicional o del chavismo. Señala por su parte Christopher Figuera que Maduro no es una buena persona y le doy la razón a una amiga de mi pueblo, que lo conoció muy bien cuando compartió con él en el metro de Caracas, ella me dijo que era flojo, bruto y mala gente. Agregó que por otra parte Maduro no solo es prisionero de los grupos de poder, también lo es de su tozudez, soberbia, ambiciones escondidas y de su ignorancia. La soberbia, la tozudez, la ambición definen a un Maduro que escribe el libreto, lleva varios capítulos y está por comenzar otro, tal vez escribe allí su última sentencia, o como en las películas de En, pero no creo que todavía sea el fin. Y ante este descaro de torturas, ambiciones, ignorancia y soberbia, tenemos que algunos de los aliados de Maduro están intentando desmarcarse de la dictadura venezolana, tal es el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, Sí, mi gente, ese mismo, ese mismo que hemos visto defender a Maduro con capa y espada. Se pronunciaron en referencia al asesinato del capitán Rafael Acosta Arevalo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice que es neutral en el tema de Venezuela. Lo es. Muchos comparten la opinión del escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. La neutralidad con una dictadura es complicidad. Complicidad en este caso con el régimen de Nicolás Maduro, que acaba de sumar una nueva mancha a su expediente. El asesinato del capitán Rafael Acosta Arevalo, muerto tras ser torturado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Por este asesinato, la Cancillería de López Obrador emitió un comunicado. El gobierno de México lamenta la muerte del capitán venezolano Rafael Acosta Arevalo, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia de autoridades venezolanas con aparentes signos de tortura. Hasta aquí todo normal. Un rutinario llamado en defensa de los derechos humanos. La sorpresa aparece en el segundo párrafo. El gobierno de México reitera su preocupación por la situación de los derechos humanos y del debido proceso que se vive en Venezuela, así como de la inmunidad parlamentaria de los integrantes de la Asamblea Nacional de dicho país. ¿Cómo es posible que un gobierno supuestamente cómplice con Maduro, como se dice, haga una alerta sobre la situación de los diputados venezolanos, sobre los 17 parlamentarios electos en las urnas a los que el régimen les ha retirado la inmunidad? ¿No es acaso sorprendente? No tanto. López Obrador mantiene distancia con Guaidó y está en contra de la injerencia exterior, pero también ha dejado claro que él no es como Maduro ni va a hacer políticas similares. Supongo que esto es un intento de no quedar tan al margen de la corriente general latinoamericana, aunque cabe decir que López Obrador nunca va a romper la tradición en política exterior de México. Es uno de sus pilares ideológicos. Para los analistas, el comunicado de López Obrador también es un gesto hacia los Estados Unidos. Es lógico que en un tema de derechos humanos ponga distancia. También le beneficia en su relación con Donald Trump. A López Obrador le interesa fundamentalmente lo que está pasando en Estados Unidos. Es el principal destino de sus exportaciones y el vínculo que tienen los gobiernos es muy estrecho. Hasta la fecha, en su corto mandato de López Obrador, se ha manifestado siempre a favor de Maduro a diferencia de esta oportunidad. Este socialista de América dice tener un proyecto diferente a todos. Bueno, siempre dicen así. Esperemos que pasa más adelante y ojalá no termine como la historia triste de Venezuela. Con esta información cerramos este video. Pero como siempre no podemos irnos sin pedirte por favor tus comentarios, tus opiniones. También que por favor le des me gusta, te suscribes y actives la campanita para que siempre te mantengas actualizado con las últimas noticias de Venezuela. Gracias y nos vemos en el próximo video. Esto fue Hechos Internacionales.